Que su servidora, Mercedes Martínez Sillones, Presidenta del Gonzalo Constitucido del Comisario, me estuvo totalmente con el respaldo de todos sus comisarios y compañeros de la zona rural, aquí presentes, a sus compañeros, por ser un hombre honesto y de diálogo, porque sabemos que con un rato está la esperanza que necesitamos para lograr el dinero. Ya van a venir que son de cientos pesos para el voto, que todas las láminas de fibra semillas y de cemento, que todas las láminas de cartón van a la credencial de la regreso después de las elecciones. Por eso, por eso estamos así, señores. Yo leo a pedirles que ojalá no puedan dar el voto, que sus patos van a seguir caminando por donde vamos y que se beneficie el palo de Guerrero. Y si no, analicen ustedes y denle nota si quiera, pero como decimos, no como un voto jurado, porque por eso no hemos podido salir a la presión. Le hago aquí la convocatoria a todos los candidatos que nos sentemos a hablar con los compañeros de la STEC para oírlos, para escucharlos y tratar de dar una solución. No podemos seguir esa manera. Yo invito y los voy a buscar para que la tenemos con ellos. Entonces tenemos que resolverlo con el diálogo. ¿Y quiénes somos los actores políticos? Pues nosotros somos los actores políticos. Entonces vámonos sentando con ellos a ver qué podemos solucionar todos.